Jalapa Los que van directo hacia el progreso Jalapa tiene que llegar a ser primero En educación, en el deporte y en limpieza Jalapa tiene que llegar a ser primero Y con nueva alianza de seguro ganaremos Con Amer y con Alianza vamos a ganar Con Amer y con Alianza y con Exael Con Amer y con Alianza vamos a ganar Con Amer y con Alianza y con Exael El 7 de julio todos, todos votaremos Amer y con Zúñiga es el candidato bueno Tiene experiencia, eres muy joven y es atento Piensa en la familia, es jalapeño al 100% Con Amer y con Alianza y con Exael Con Alianza y con Jalapa vamos a crecer Con Amer y con Alianza y con Exael Con Alianza y con Jalapa vamos a crecer Vota este 7 de julio Por Américo para presidente municipal Y por Exael para regidor Excelente combinación de experiencia y juventud Por Jalapa Soluciones al problema de vialidad Soluciones al problema del agua Más espacios para el deporte Puertas abiertas para la ciudadanía Y lo más importante Un amigo, en quien confiar El 7 de julio todos, todos votaremos Américo Zúñiga es el candidato bueno Tiene experiencia, eres muy joven y es atento Piensa en la familia, es jalapeño al 100% Con Amer y con Alianza y con Exael Con Alianza y con Jalapa vamos a crecer Jalapeños Llegó el momento de votar por el mejor candidato a presidente municipal De Jalapa, Veracruz Un hombre honesto Un hombre preparado Un hombre que ama Jalapa Vota por Américo Zúñiga y por Exael Nueva Alianza Vota por el progreso Américo Por Jalapa Américo Y Exael Américo Nueva Alianza Américo Américo Por Jalapa Américo Y Exael Américo Nueva Alianza Américo y ya Jalapa tiene que llegar a ser primero De los municipios que manejan más empleos Jalapa tiene que llegar a ser primero De los municipios que van directo hacia el progreso Jalapa tiene que llegar a ser primero En educación, en el deporte y en limpieza Jalapa tiene que llegar a ser primero Y con Nueva Alianza de seguro ganaremos Todos ganaremos con Américo Zúñiga Con Américo en Alianza y con Exael Exael para regidor por Jalapa Con Américo en Alianza y con Exael Vota por Américo Américo Américo